No, 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 a través de esa música no, 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 marica, otra vez esa música no, otra vez nos van a poner a ver porquerías y asquerosidades, no, no, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto a nosotros? ¿Por qué, Dios? ¡Hijo mío! ¿Eres tú, Dios? No desesperes, hijo mío, tienes que tener más fe, tienes que creer en tus suscriptores, ellos te pueden haber enviado videos de gatitos, graciosos, tiernos, hasta sexys, ¿por qué pensar que te envían porquería? Tienen toda la razón, Dios, tienen toda la razón, tengo que tenerles a ustedes más fe, no pensar que solamente nos quieren ver reaccionando a mierda, o sea, porquería, ¿cierto? Así que vamos a ver cuál es el nombre del video que vamos a ver hoy, Sándwich de mierda literal, malditos hijos de pu... ¡Ey, mis galifardos, mis pichurrias, mis gonorreitas! ¿Por qué estoy tan feliz? No, no tengo que estar feliz, es una partida de hijueputas, mis galifardos, mis ascandiles, cenutrios, pichurrias y gonorreitas, bienvenidos una vez más a Acción Reacción, de Somos Caldebrón, en el formato de video que tanto nos habían pedido que volviera, aquí estamos cumpliéndoles, como dijimos, en febrero. ¿Todavía es febrero? Creo que sí, de hecho, hoy, bueno, hoy, si se estrena hoy lunes este video, quiero mandarle un saludazo al viejo Alex, que nos ha ayudado muchas veces en los en vivos de Critica Caldebrón, y en puro bla bla bla, y otros en vivos, que está de cumpleaños el viejito. Estás de cumpleaños, viejo hermoso, clown maravilloso, te mando un abrazo, un abrazo, un besote, si esto se está viendo el martes, entonces, ayer fue que cumplió años, ni siquiera sé qué puta fecha es hoy, aquí estamos hoy, maldita sea, 22, si es el cumpleaños de este perro, sí, 22, maldita sea, a mi memoria de porquería. 22 de febrero, cumpleaños del viejo Alex, a quien le mandamos hasta un pajazo, pues, se lo mandamos. Muchas, muchas gracias por tu colaboración y por ser tan lindo a la caracha. Pero, lo que viene la gente aquí a ver, no son felicitaciones, ni comerciales de las secciones que vamos a hacer, o que hacemos, sino vienen aquí listos y atentos, con pija en mano, a ver, acción, reacción. Ahora bien, no empezamos sin que ustedes se suscriban, porque sé que hay mucha gente que ve este contenido, no se ha suscrito, no le dan like, no comparten, no le comentan a sus amigos, que tenemos un montón de secciones, porque queremos que el canal crezca, para que estas cosas no desaparezcan. Y recordarles que tenemos un Patreon, de Somos Caldebrón, donde pueden ver este contenido de Acción Reacción, sin ninguna clase de censura, pedazo de malparidos. Y este contenido nos lo manda el querido amigo Nicolás, se me perdió el nombre del hombre, Nicolás, desde Bogotá, Colombia. Entonces, a Nicolás, darle las gracias por ser tan asqueroso, por ver este contenido, por mandarnos video a través de WhatsApp, y, obviamente, el hijo de putazo de la semana, volviendo con toda, es para ti. ¿Eh? Hijo de puta, niños, siempre hijo de puta, venga. Vamos a empezar a ver este video, que se llama Sandwich de mierda, literal, lo pueden encontrar en forogore.com, que es la página que nos mandó el viejo Nicolás. Y nada, dura un minuto, espérame un tico, yo le bajo a esta vaina, porque seguramente va a hacer, va a tener hasta sonidos de musiquita de mierda, y nos infringe el copyright y todo eso. Pero de nuevo les recuerdo que sin censura lo ven en Patreon. Vamos pues, a ver, ¿qué? Sandwich de mierda, literal. Qué asco esta gente que ve esta mierda. Bueno, hay un culazo ahí, y empezó a cagar encima de un pan la señora. Uy, ese hijo de puta, esa señora está enferma. Uy, hijo de puta. ¿Qué pedazo de sorullo mandó esa señora? Lo mejor es que quedó con la formita del, del... Quedó con la formita del bollito encima del pan. Y ahora está pasándose un cuchillo por el ano. Y no, no se lo vaya a comer. No sé qué le está echando, ¿canela? Qué, qué malo de mierda puede salir de ese cuerpo. Y es un cuerpazo, es tremenda hembra, oiga. Ahorita no se me hace raro que sea un puto transexual de mierda. Está como dando a la mierda y se ve asquerosísimo. Ahora acerca la mierda a la pantalla. Qué asco este hijo de puta. Se cortó ahí. Malos mal se cortó, pensé que esto lo iba a comer, la maldita. Ahora yo sé que los conozco. Sé que ustedes son una partida de enfermos y me van a decir, eso es muy normal, han visto cosas peores. Hace rato no veía ni mierda de esto. Hace rato no veía... No, necesito calmarme un momentico y ya les hablo. Pide una disculpa porque tuve que cortar, pero de verdad estaba que me vomitaba. Hace mucho no veía mierda, hace mucho no veía esta vaina. Y la verdad es que me sorprende que la mujer que se pone ahí, o lo que parece ser una mujer, porque no lo sé, yo ya no sé absolutamente qué pensar, no sé qué es lo que ustedes me mandan, no tengo ni idea de sus gustos, de sus parafilias, pero la señora se para, se ve un buen culo, se ve una vieja que se la pasa ejercitando, hay un pedazo de pan encima de un plato, y la nena simplemente se levanta la falda, se ve un buen culo, hasta podría empezar siendo una buena porno, ya se me estaba parando, pero de una suelta, un zurullo, un mojón, un truño, un ñordo, como le quieran decir a esa vaina, y le sale, eso es una manguera, es una serpiente de mierda, derechita, de hecho que eso me recuerda que una vez vimos una página que se llamaba Rate My Pup, como, como, que era, mandaban fotos de mierda, para que uno les pusiera una calificación, búsquenlo, búsquenlo en los en vivos que hicimos de acción reacción, si no lo han visto, es muy divertido lo que vimos, de hecho se ven algunas fóticos por ahí, Rate My Pup, me acordé de esa vaina, porque esa señora, una consistencia bastante extraña, es una melaza, es popó, obviamente es mierda, pero le sale de una, y sale como, como un heladito, ay, que rico un heladito ahorita, y por qué estoy pensando en cosas ricas, ya veas, si ya se me están poniendo enfermanos, la nena se pasa un cuchillo por el lano, para limpiarse, porque eso sí, asepsia, y termina pasando el cuchillo por el pan, como para que no se desperdicie nada, le echa algo encima, no sé si es canela, no sé si es sal, no sé qué es lo que le echa, pimienta, no sé qué es lo que le echa encima al sorullo ese, al ñordo, al ñordo, me encanta esa palabra, solo quería decir ñordo, y por eso vi este video, y le empieza a pasar el cuchillo encima de la mierda, así como para aplanarlo, como para destruirlo mejor, coge un pedazo de mierda en el cuchillo, lo acerca a la cámara, y cuando creo que va a comérselo, no sé si se lo coma, o si solamente era una asquerosidad más, se corta el video por suerte, porque si se lo hubiera comido, hubiera vomitado de inmediato, insisto, yo sé que ustedes dirán, ustedes han visto cosas peores, ustedes no han actuado, no, yo me asqueo, si me asqueo, me asqueo, si no me asqueo, no me asqueo, qué palabra tan inmortal, bueno mis queridos galifardos, como les dije, volvimos con la sección de videos, con la acción reacción que tanto les gusta, espero que la disfruten, que la compartan, si quieren compartir esto, yo creo que eso no lo comparten, pero si no quieren compartir esta sección, que es tan asquerosa, pues por lo menos compartan el resto de cosas, que si son muy bonitas, y que hacemos con mucho amor, como las secciones en vivo, de puro bla bla bla, o como los videos de Critical de Drone, etcétera, etcétera, que por cierto, esta semana, vamos a subir otros videos, y tenemos un Critical de Drone en vivo, el viernes, con la señorita Angélica, de mis recomendados, mamazota, la amo, la adoro, es mi amor, como se le dice eso, platónico, ojalá le fuera platónico, ojalá le diera como a rata, pero no, no es así, simplemente la quiero mucho, perdón Angélica, si estás viendo esto, bueno, va a estar también el viejo Alex, y vamos a hacer un especial de ladrones, vamos a hablar de Lupán, el robo del siglo, bueno, a la casa, hora de la casa, no me acuerdo como se llama esa película, así que estén muy atentos, a los que les gustan estas discusiones, y de pasar un rato con nosotros, en los en vivos, donde les contestamos todas las preguntas, aunque no tengan que ver con el tema, somos así de chéveres y díscolos, también les vuelvo a recomendar, que se suscriban al canal, se suscriban, no solamente al canal, a todas las redes sociales, que tenemos, Instagram, Twitter, Facebook, tweets, hace rato no hacía esto, y estoy totalmente oxidado, véannos por favor, en todas estas redes sociales, síganos, y así están pendientes, de cuando subimos contenido nuevo, porque muchas veces, nuestros amigos de YouTube, no les avisan, en todo caso, no dejen de darle a la campanita, de notificaciones, denle a esa campanita, de notificaciones, para que YouTube les diga, cuando este par de truños, han subido nuevo contenido, soy Alejandro Duarte, dándoles las gracias, por haber visto este video, hasta el final, recordarles que tenemos un Patreon, si les encanta, tanto acción reacción en Patreon, van a encontrar, muchas acción reacciones, que no se van a ver en YouTube, y también van a encontrar, lo más importante, todos los videos, sin, censura, vamos a empezar a subir, todos los videos, que ya tenemos acá, para que se pueda ver, el video completico, entonces, si a ustedes les gustó, el de la monja y el cura, si les gustó, el de bowl girl, si les gusta, el de two girls, one cup, si les gusta, todo eso va a estar en Patreon, pero sin la censura, se va a ver el video, tal cual, así que si eso les gusta, si eso les excita más, si ustedes, eso hace que sus sanos, se prolapsen de mejor manera, aprovechen, métanse a Patreon, no es muy caro, y ya, listo, no más, soy Alejandro D'Arte, ya les dije, y hoy les mando un beso en ese ano, y ese ano, bien cagado, con ese ñordo, colgándoles, besos pues, chao, gracias por vernos.